¡Suscríbete al canal! Hice una bolita que pase dentro, hola! Si, pero eso sucede! No, no... No, no, no... Tiene que ir! No, no, no... Es que... Eh, eh, eh! Si, mas! Tiene que ir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.